Aquí, yo soy José Pinales, el primer alcalde del Limón. Ese es mi jefe. Usted nunca ha visto un alcalde así, ¿verdad que no? Alcalde pedaño. Con esa palabra que acaba de decir ese caballero hoy en día, creo que se siente algo muy especial. El hecho que estoy aquí hoy en día es por vía del Espíritu Santo. Porque sin Él no hago nada. Y para que conozcan algo del Espíritu Santo, tienen que sentir el aire, es el Espíritu. El aire es el Espíritu. Si no hay aire, no hay Espíritu. Hace dos o tres días, y hace como muchos años, conocí una persona, un tamaño ella, y la vi sentada en un comedor por ahí, y le dije, ¡guau! Y ella me miró así. Dice, te ves como un tigre, con la gorra así para atrás. Pero después comenzamos a conversar y a derogar un poco. Y me dijo de este proyecto que tenía, y estaba así, haciendo unas copias. Y le dije, yo estoy dispuesta a ayudarla en lo que usted quiera. Y aquí estoy, en la mesa de honor. Hay que ganarse, ¿no? Señores, el tiempo es oro, y no se puede decir muchas cosas hoy en día. Ya ustedes saben, ya se ha dicho todo. Yo quiero dejarles saber que yo vengo del Limón. Una vez me caí con una botella de esa cerveza, Marta Morena, que yo llevaba de un sitio a otro, llena de leche, y llevaba un perro en la mano, y en ese momento venía una vaca, y el perro me enredó, y me caí, y se me metió un vidrio aquí. Acuérdense que los vehículos, en aquel tiempo, venían por la mañana al pueblo, ¿no? Ya no había vehículo a 10 de la mañana. Y yo me corté y me metí un vidrio aquí, y el tío mío vio eso, y se metió un vidrio por ahí, y yo me agarré aquí, y comenzamos a galopear, desde allá abajo, hasta venir a Cambita. Gracias a Cambita Garavito, yo estoy vivo hoy. Ahí en ese parquecito había un vehículo, y me llevó a Alpina, donde tengo una raja de aquí, y no, el vino caminando. O sea, por eso que estoy aquí, porque Cambita para mí es, me ha salvado la vida. Entonces, yo siempre he pensado en Cambita. Lo otro es, que yo vine a donde Luis Soto, y le dije, Don Soto, yo quiero ser alcalde pedáneo del Limón, todos los de Limón estaban de acuerdo, él me nombró, fue a mi casa, hace mucho que no nos vemos, pero siempre, estábamos que algún día iba a hacer algo. Ahí mismo surgió la asociación de alcaldes pedáneos. Alcalde pedáneo. Yo, con la mentalidad de los Trujillos, aquel tiempo, el respeto que había, el otro, el respeto que había, porque un alcalde se respetaba. En general, no podía pasar por ahí sin el alcalde. Hoy en día, un alcalde no soy nadie. Pero para mí, un policía dice, no, alcalde, alcalde, ¿qué? No. Señores, no vamos a perder esas cosas, esos morales que teníamos anteriormente. Yo fui un hombre del guayo, yo fui, o sea, es increíble. Hoy en día, yo soy un profesor de tenis en los Estados Unidos, y trabajo para la asociación de tenis de Estados Unidos, y he sido profesor de Kofi Annan, si saben quién Kofi Annan es de las Naciones Unidas. Entonces, esta gente me dijeron, finales, lo mejor que tienen que hacer es, para nosotros poderte ayudar, hazte una fundación. Ya dijimos, me hice alcalde primero, porque hay que ser alcalde primero, para, entonces, fui y busqué, alcalde pedáneo, disponible, cámara de comercio, ahí fue, me surgió. Entonces, hoy en día, tenemos siete años, y no hemos hecho nada, por las cuales, no queremos que el gobierno, sea el que nos dio los fondos, y no, sino nosotros, queremos crearlo nosotros mismos. Y cuando yo vi hoy, todas estas sillas así, yo dije, pero mira, que lindo. Entonces, yo creo que todos los que están ahí, son alcalde pedáneo, maravilloso. Porque es lo que estoy buscando, unificar los alcaldes pedáneo. ¿Por qué unificar los alcaldes pedáneo? Porque estamos en el país entero, si estamos comunicados, con un alcalde por allá, en San Francisco, aquí nosotros nos llamamos, y nos puede ayudar con el Cosa. Para no, coger mucho tiempo en este momento, lo que quiero decirle es que, estoy aquí para apoyar a Georgina, Georgina is my friend. Esa. Entonces, hoy en día, Georgina es, la directora general, de la asociación de alcaldes pedáneo, en República Dominicana. Ahora mismo, con la situación que tenemos en República Dominicana con Haití, usted sabe, en Estados Unidos, yo también tengo una fundación, yo soy el presidente de la asociación de técnico dominicano en Estados Unidos, donde tengo que partir ya, este bien en Estados Unidos, para apoyar, lo que pasa en Haití, a través de República Dominicana. Y qué bien, que yo me encuentro con una persona, como Georgina. Señores, no tengo más que decirle, porque, yo estoy muy emocionado, con todas las cosas que yo he oído hoy aquí, yo creo en educación, yo creo en los niños, acuérdense que soy deportista, soy cardíaco, o sea, el deporte, y los estudios, es lo mejor, hay que mantenerse, Entonces, de todas maneras, yo le doy muchas gracias a todos, por, dame la oportunidad, de estar aquí hoy. Muchas gracias. Acabamos de escuchar, las palabras, de José Pinales, presidente de la Asociación, de Alcaldes Pedrario, de la República Dominicana. Dijo un gran, estadista, gran político dominicano, por tu fruto, por tu fruto, os conoceréis. con esta palabra, esta frase, los graduandos, y graduandos, vamos a llamarle graduandos, y graduando, esperan, por, una identificación, es, su certificado, y es el momento, para hacer entrega, para hacer entrega, de su certificación, a todos ustedes. Vamos a llamar, a quien de orden, corresponde, para que, anuncie, la forma, de hacer, la entrega, de estos certificados. vamos a dejarle a ustedes, la licenciada, Geolia Figueredo. Lo vamos a ir llamando, cada uno, de la mesa directiva, va entregando, equi cantidad, y no vamos a hacerlo, con mucho protocolo, por el tiempo, que tenemos encima. ¿Qué le parece? Y yo empiezo de una vez. Nuevos Horizontes, otorga, el presente certificado, de participación, a, Araceli de la Rosa Garavito, por haber participado, en el diplomado, sobre relación, y sin nada, basado en sus competencias. Celebrado, en el periodo, mayo, junio, del 2009, con una duración, de 120 horas, en el Politérico, de Cambita Garavito, San Cristóbal, República Dominicana. Déjenme decirle, que no lo vamos a leer todo.